Bendición de mamá Bendición de papá Bendición de mamá Bendición de papá Si yo te vine a hacer esta canción Te deseo mucha felicidad Ay, vamos, abre una botella Pa' que vendemos Porque con toditos tus amigos Amanecemos Ay, porque hoy está cumpliendo años Lo que más quiero Y esto es recuerdo de felicidad Y hasta me han dado ganas de llorar Gracias a Dios Porque has cumplido un año más Amén Amén Gracias.